Les traigo un mini haul de 99 cents only store Solamente para mostrar unas poquitas, muy poquitas cosas que compre Pero se me hicieron algo interesantes Bueno primero que nada les muestro esto Que yo lo he comprado en otros lados pero es la bolsa más grande Y pues ahí la tenían en versión pequeña Y pues me la traje y pues si la verdad está muy bien este trial Y pues se los quería mostrar Luego otra cosa que llamó a mi atención Fueron estos Estos este parches adhesivos Que se pueden poner en mochilas, celular, donde ustedes quieran Y me gustaron mucho porque estos yo los he visto en otros lugares Pues no sé vamos a poner en Claire Si están como más de 5 dólares Si hay un solo dólar se me hicieron muy bien Miren por ejemplo este No sé si alcanzan a ver el color que tiene este como estilo de esa sirena Así como Miren De este lado se ve rojito pero no Si lo hacen así es como de colores Tiene este emoji que es uno de mis favoritos Este que me encantó por los colores Y luego porque tiene las pestañitas Me iba a traer dos pero último nomás traje uno Porque pues nada más lo voy a usar para Es que estoy haciendo Tengo planeado decorar una bolsa Que es nada más de pura tela Quiero ponerle parches y pinces y muchas de esas A ver como queda Luego también este Traje este que tiene el unicornio Y el arco iris Y el signo como así Y como de paz Y pues me gustó También me traje esta brochita Que tenían de tres estilos Tenían así como para el eyeshadow Otra para el Blush No 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 esta es la del blush Ay no me acuerdo como se llama Pero eran tres diferentes Y pues me traje esta a ver como sale Pero pues la verdad se ven muy bien Esta pesadita O sea que pues espero que Que me sirva También traje estos pins De los que le digo que quiero Adornar esa Bolsa que ya tengo varios que compraron Hot Topic Pero pues estos me gustaron Dice I love you more than wifi Te quiero más que al wifi Y luego este también De L'Oreal Revitalift Y pues dice que para Líneas de expresión Arrugas Poros Y que hace la piel más suave Algo así Pues yo arrugas todavía no tengo Y pues Tengo un poquito de problema Con los poros Y pues a ver si me ayuda Y este Y por último esto Como pueden ver Esto me lo traje Porque parecía lip balm Pero pues si es para los labios Y vienen estos Teens En estas Cajitas Y pues se me hizo bien Bueno eso es todo Muy pronto traeré Otros chicos y chicas Que tengan un excelente día Que se la pasen muy bien Y feliz comienzo De noviembre Hasta la próxima Oh Suscríbanse Denle like Si les gustó Déjenme algún comentario Y hasta la próxima Bye Bye Bye